En un gran gesto de generosidad con los niños duranguenses, la Asociación de Industriales de Maquinaria Pesada, que preside Carmen María de la Parra Maldonado, se sumó al Mochilón 2015, con la entrega más importante hasta el momento, donando 525 mochilas nuevas, informó la presidenta del voluntariado del PRI, Janel Martínez de Herrera. Una de las donaciones más grandes que estamos recibiendo son 525 mochilas que se nos entregan el día de hoy, muy contentos, muy comprometidos, porque sabemos que como voluntariados somos el vínculo de la gran generosidad, de la solidaridad, de Maquinaria Pesada, de esta gran asociación que dirige Carmen de la Parra, y en donde la sensibilidad por apoyar a nuestros niños ha sido la gran respuesta y se ha traducido en mochilas para beneficiar al mayor número de niños. Destacó la gran sensibilidad de cada uno de los miembros de la asociación, destacando que esta aportación completa las acciones del gobernador Jorge Herrera Caldera y la señora Tere Álvarez del Castillo, con la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos. Vamos muy 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 bien, hasta el día de ayer teníamos ya un conteo de 4300 mochilas, nos falta poquito para llegar a las 5000, estamos seguros que vamos a llegar a la meta, hemos estado recorriendo varios municipios, en donde cada municipio se está poniendo su propia meta, y todos estamos trabajando muy activamente, gestionando en todas partes, tocando puertas en todos lados, para poder conseguir más mochilas, porque cada mochilita pues significa la carita de un niño contento por poder ir a su escuela con una mochila nueva. Finalmente recordó que el centro de acopio continúa en las oficinas del PRI estatal, recibiendo mochilas nuevas y usadas en buen estado, en ese sentido, invitó a seguir apoyando al Mochilón 2015, para lograr la meta de reunir 10.000 mochilas en todo el estado, para beneficiar a los niños que menos tienen. El día de hoy estamos seguros que vamos a poder llegar a las 10.000, hablamos de que pues es un programa en el que se están sumando todos, en el que en cada comité de cada municipio están participando todos activamente, ya llevamos ahorita un muy buen número y estamos seguros de que dentro de algunas semanas vamos a poder contar ya con las 10.000 mochilas.